Pensar en Néstor es pensar en Julio y bueno, ahora tenemos el gusto enorme y el privilegio de tenerlo en línea. ¿Cómo estás compañero? Buenas tardes. Hola querido amigo, ¿cómo están? Un saludo grande para vos y tus compañeros ahí en el PISO y a los oyentes. Bueno, ¿cómo estás Julio? ¿Cómo te agarra este aniversario de la partida física de Néstor? Pero también ¿cómo te agarra la política argentina? ¿Cómo mirás la coyuntura? ¿Cómo la estás viendo? Bueno, en principio el recuerdo imborrable de quien llevara a la Argentina a un Estado y a un punto comparable a lo mejor de las mejores épocas del peronismo. Y realmente añorarlo o extrañarlo como un protagonista que sería insustituible y que nos haría respuestas a muchos de los problemas que hoy tenemos. Si bien el domingo hubo una suerte de alivio con el triunfo de Massa en la elección general, evidentemente queda la gran duda y la gran inquietud del futuro en relación a ese 55% que no votó al peronismo en la elección del 22 de octubre y que seguramente podrá completarse o mejorarse ese porcentaje del 37% incorporando algunos sectores que aún no fueron a votar. La oposición, por otro lado, los derrotados del domingo no encuentran norte, evidentemente están muy desintegrados. Esa integración falsa que construyeron con Milley y Macri esencialmente, evidentemente la integración nos muestra en un grado de composición importante, sobre todo por la fuga del radicalismo de ese escenario espantoso. Pensaba mucho en esta cuestión del borrar al kirchnerismo o borrar a Néstor o borrar ese gobierno de ustedes que redistribuía, que volvió a dignidad. ¿Cómo hoy eso tiene, no sé, uno lo ve en las pancartas, no sé, qué fuerte, ¿no?, eso de borrar a un otro y fundamentalmente a lo que fue para los sectores populares uno de los mejores momentos de su vida, ¿no? Sí, por eso la persecución, justamente por los resultados de esos cuatro primeros años del gobierno de Néstor, más, los años del gobierno de Néstor, del 2003 al 2007, fueron de avances enormes. Lamentablemente después de su desaparición ha habido un cúmulo de errores tácticos y estratégicos que nos están llevando a este escenario, en donde prácticamente de una fuerza mayoritaria, con apoyo popular, con una Argentina que estallaba en consumo, en turismo, en puestos de trabajo y fundamentalmente el ingreso de dólares por exportaciones, evidentemente eso es lo que quieren borrar. Viste que a veces uno ve como, bueno, perdimos o nos fue más en las PASO, todo es pesimismo, ahora ganamos, todo es, bueno, viste, ya lo pasamos por arriba. ¿Qué análisis hace un cuadro como vos de la coyuntura? ¿Cómo lo ves? Bueno, debo decirte que la cita del impuesto a las ganancias, mayoritariamente a casi todos los trabajadores, ha sido una medida muy acertada, igual la baja del IVA me parece una medida valiente, espectacular, audaz, parte de la valentía, la audacia y el sentido del mérito y la oportunidad de hacer las cosas que tenía Néstor, con lo cual no quiero decir que más ya sea Néstor, pero evidentemente algo de esa construcción de poder cotidiano que tiene él era parte de lo que tenía Néstor, tal vez los beneficiarios más directos serían otros, pero creo que no es el momento de discutir eso. Paso siguiente, creo que sí va a haber que empezar a discutir algunas otras cuestiones, puertas adentro de lo que pareciera ser un frente, pero que se autodenomina coalición. Yo creo que va a haber un frente de gobierno en el marco de un gobierno de unidad nacional y nosotros como destinatarios de alguna manera, de esa herencia que nos dejó Néstor en el 2010 cuando partió, deberíamos también pensar en la constitución de un frente de liberación nacional que no necesariamente tiene por qué estar enfrentado a esos gobiernos de unidad que plantea Massa, ¿no? Sí, pensaba en la foto de todos los gobernadores, la militancia de estos días, la épica, ¿no? Bueno, después de muchos insabores, a muchos de nosotros como que, bueno, se nos volvió como a enflar el pecho. ¿Qué expectativas ves en eso? ¿Es algo eventual? ¿O crees que ese ADN de Néstor, ese ADN del peronismo, nos puede dar un proceso a mediano y largo plazo de recomposición de la fuerza propia? Sí, creo que claramente se hizo presente el domingo 22, claramente. Yo, por decirme, no había ido a votar en las fases, la verdad que no sentía ánimo ni voluntad de hacerlo y este domingo fui, como dice Fernando Espinosa, por ahí, siluando la marcha a votar, porque había que votar. Claro. Bueno, ese espíritu es el que nos hizo ganador. No tenemos que distraerlo ahora en menudencia, en cuestiones menores, y creo que hay que apoyar fuertemente la candidatura de Massa con el mismo entusiasmo y la misma voluntad. Pero no en el marco de una entrega y sumisión, ni menos en el marco de una grieta derrotada sobre la base en que el cuerpo de los derrotados, o sea, digamos que el trofeo de la victoria sea el kirchnerismo, esto es lo que hay que mirar. O el peronismo, pues en definitiva el kirchnerismo es la visión siglo XXI del peronismo, claramente. El otro día hablaba con un compañero y decíamos, bueno, qué cuadros, qué compañeros que admiramos quedan o están, y claramente pensábamos en vos, y pensaba en esto de todo lo que te pasó, la cárcel, el maltrato y todo eso, y qué interesante escucharte tan filoso en el análisis, y también esto, silbando la marcha, ¿no? Claro. Bueno, pero después del 10 de diciembre tendremos que dar las peleas que hayan que dar en el marco de buscar la forma de acordar con ese gobierno de unidad nacional y de integrarnos a ese gobierno de una manera racional sin entregar ninguna bandera y que la bandera, tal en el carrio triunfal de los triunfadores, valga la redundancia, no sea la bandera del peronismo. ¿Cuál te parecen en este momento histórico que son los pensamientos, reflexiones, o incluso modos de hacer política de Néstor que debemos rescatar para transitar este tiempo histórico? Bueno, la voluntad cotidiana de construir poder político a favor de sus representados. El poder político siempre, el único poder que se acumula es el poder personal. Decía el lobo Bandori, creo que no se equivocaba. Por eso creo que es importante un liderazgo con construcción de poder personal, pero en el marco y como mandante de una mayoría que lo elige, ¿no? Y nuestra tarea como militante va a ser mantener en alto las banderas históricas, históricas, ideológicas y doctrinarias del peronismo. Eso es lo que querría Néstor. Sí. La mayoría de las veces que uno habla con compañeros sobre Néstor, hay como un momento, podemos decir en términos religiosos, como una epifanía. Hay muchos que dicen, no, compartí un viaje en el avión, y a la segunda palabra me cambió la vida, y decidí que tenía el militar ahí. Recién hablábamos con Basteiro, decía algo parecido. Bueno, vos caminaste mucho con él, pero ¿hay algún momento así en el que el vínculo, la admiración o tu proyecto de vida cambió a partir de ese encuentro fundacional con Néstor? ¿Te tenés identificado algún momento así? Mirá, debo decirte que fueron 22 años de trabajo codo a codo, dándole a la pelea y enfrentando a todos los que nos enfrentaban en función de quitarle derecho a quienes nosotros sentíamos nuestros representados, y bueno, en el marco de una fuerza política de la que me siento parte de su creación, no el creador, el creador es Néstor Kirchner, el impulsor es él, por supuesto que Cristina es una figura también relevante, pero yo no me siento afuera de esa etapa, no fueron dos palabras, sino toda una vida de trabajo y de militar ya la hora de él. Esto siempre merece a Basteiro y a ningún otro compañero que tenga, por circunstancia histórica, una relación distinta con Néstor. Y sabés que me pareció interesante esto que decías de reconocer en masa alguna cosa que pueda llegar a tener que ver con la práctica de Néstor, y más allá del titular amarillista, es que claro, es que fue una escuela política, yo me imagino que muchos de nosotros haremos cosas que están permeadas por Néstor, y digo esto, Néstor fue una escuela política, entonces recomponer al peronismo también es tomar lo mejor de ahí, ¿no? Digamos, fue una conducción orgánica para con su base, absolutamente, que nunca entregó ninguna bandera, y justamente por eso es la persecución que sufrí. Bueno, pero esa bandera no. La bandera de resistencia o de transformación no son para cualquier mantequista, hay que mantenerla, porque evidentemente esa bandera siempre hostigan o complican a intereses contrapuestos al que uno defiende. Así que por ahí pasa la cosa. Y creo que el dirigente todos los días tiene que ampliar su espacio de poder político, todos los días tiene que crecer el ritmo en la ejecución y en la construcción de aquellas obras y de aquellas reivindicaciones que demanda el pueblo argentino. Por otro lado, creo que el pueblo argentino no es un pueblo resiliente, sino que es un pueblo resistente. Va a resistir cualquier medida y cualquier política que trate de quitarle derechos o conquistas. Interesante eso. Algunos hablan de, bueno, recuperar la soberanía marítimo-fluvial, energética, otro de la industrialización, otro de la explotación del litio. Para vos, este futuro virtuoso que todos sentimos que va a venir a Argentina, ¿por dónde crees que viene y cómo debe instrumentarse? Mira, es muy sencillo. Pasa por el artículo 40 de la Constitución del 49, ¿no? Es decir, la recuperación del protagonismo del Estado de la Administración del Comercio Exterior, en los recursos energéticos y minerales. Si abandonamos esa bandera, el futuro va a ser el mismo. Si llame Fernández, Pérez o Rodríguez, va a ser el mismo. Va a ser un futuro de entrega, de posternación y de colonia. Bueno, esto es maravilloso lo que acabas de decir. Y de verdad, para ir liberándote, es un sábado... Son 10 reglones. ¿Le dicen que son 10 reglones? Eso es lo que hay que hacer. Claro, claro. No, nada. No es fácil. No, claro. Pero acá atrás, esos objetivos tienen que ser bandera de la lucha popular a partir de la creación de un frente de liberación nacional donde pueden sentirse cómodos todos aquellos que pelean por los mismos ideales. Julio, quería decirte de verdad que te admiramos, te queremos y que de verdad no es fácil construir la acuarela de la memoria histórica de Néstor sin voz. Te lo digo de verdad. Y después todo lo que viviste la terminó como de encuadrar. Te agradezco un montón que seas tan generoso de darte este tiempo de hablar con nosotros. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, compañero. Te mando un abrazo enorme. Gracias por atender. Un abrazo grande para todos. Chao. Gracias.